Inolvidable amor, cuando tengas este mensaje en tus manos, ya me habré marchado para siempre de tu vida, llevándome todo lo de ti, tus besos, tus caricias y también tus crueles engaños. ¿Para qué voy a negarlo? Fui feliz contigo mientras alimentaste mi ser con todos los detalles que alentaron nuestro romance. Y hoy que se ha llegado al ocaso de nuestro amor, puedo considerarme satisfecho de haberte amado. Sí, me engañaría si te dijera que no volveré a amar como te amé. Y por favor, no me preguntes por qué me voy. Tal vez no me creerías que lo hago porque tú logres encontrar el verdadero amor. Tal vez me llames cobarde, porque no quise mirarte a los ojos al despedirme. De haberlo hecho, no lo hubiese resistido y me hubiera refugiado en tus brazos como niño, dando rienda suelta a mi llanto y buscando en tu regazo el consuelo que tantas veces me prodigaste. ¿Por qué no he de llorar si no encuentro consuelo? ¿Para qué voy a negar que todavía te quiero? Si puedes pensar en mí cuando te sientas triste, mi alma enamorada podrá advertirlo, cuando inevitablemente me llegue tu recuerdo y a los cuatro vientos se leve mi suspiro. Me demostraste que me amabas en todas tus acciones. Mi cobardía fue tan grande que no pude luchar por tu cariño. Ojalá y que por eso logre alcanzar tu perdón, por ese amor que un día nos tuvimos. ¿Cómo quieres que yo te demuestre el cariño que siento por ti? Por fin la historia de nuestro amor se cerró. No me maldigas ni me odies. Ojalá y que el tiempo logre curar tu herida y te haga comprender que mi partida era necesaria para no seguir en el error. Cuando me recuerdes, no lo hagas para odiarme. Entonces habrás entendido que esto fue para ti lo mejor que pudo haber sucedido. Si otras melodías te arruyan por las noches, en los momentos sublimes del amor, cierra tus ojos. Y si es posible, recuerda que tú fuiste y seguirás siendo mi inolvidable amor. Adiós. Adiós. Adiós, amor. Adiós. 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 Adiós.